Que se acerca de mis enemigos, que a la puerta la ve Déjame hacer mi propia acuarela, que es libre para evitar lo que yo quiera Si en el mundo hay lugar suficiente para tanta gente Dime tú, 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 por qué me das tierra, por qué me echas tierra Si nadie se salva de ti Abrázame, que me amasas un arma sin filo y me amortará bien Abrázame, que se acerca de tus enemigos y a la puerta la ve ¡Dios mío! ¡Dios mío! Sin máscara, yo voy a suda, me sobran las dudas, pero no es muy segura de mí ¿Por qué me das tierra, por qué me echas tierra, si nadie se salva de ti? Abrázame, que me abrazo con un arma sin filo y me amortará bien Abrázame, que se acerca de tus enemigos y a la puerta la ve